este extractor que estamos viendo por dentro es donde vamos a estar trabajando en el techo vamos a ver, vamos a subir por aquí alcanzamos el extractor en el techo el va a bajar ahora para determinar cual es el breaker de este extractor en el panel eléctrico había un interruptor automático disparado en el panel eléctrico que resultó ser el de este extractor pusimos la corriente pero al encender aquí el interruptor el breaker en el panel se volvió a disparar así que hay algo en un cortocircuito o sobrecarga entonces vamos a desconectar el interruptor para determinar si el problema está en la línea o está en el motor el interruptor no parece tener problemas vamos a quitar la correa para ver si el problema es aquí o allá ahora como él está muy llego lo voy a llamar para que ponga la corriente para probar el motor le digo que conecte el breaker en el panel cuidado cuando conecto el interruptor aquí el motor hace un ruido como que está trancado vamos a desconectar la línea del interruptor quitamos este que es línea esto es 240 esta es la línea que viene del panel que viene por aquí abajo y esto que dejamos en el switch estos dos son los que van para el motor ahora yo lo voy a llamar a él de nuevo para que ponga la corriente vamos a cubrir esto por aquí para evitar problemas cuidado que él ponga la corriente de nuevo y así si el breaker abajo no se dispara la línea está bien y ya estamos seguros que el problema es que el motor está trancado lo llamo y le digo que ponga la corriente turn on again to test the line él puso la corriente el breaker no se disparó quiere decir que la línea está perfecta quiere decir que el motor está defectuoso y tenemos que cambiarlo ok papi bye you can come back ok ustedes pueden ver por ahí que cuando él funciona él extrae el aire caliente de allá abajo de donde estaba trabajando la gente hazlo esto él debe trabajar como estaba trabajando este entonces vamos a sacar el motor para comprar uno igual vamos a cortar lo que ya se partió tenemos que poner uno nuevo como pueden ver este motor puede trabajar en 115 volt 208 y 230 o sea 240 en el caso de aquí tenemos que buscar un igual vamos a poner el motor nuevo vamos a conectar nuevamente la línea de la caja donde va a ir el interruptor de doble polo ponemos el MC cable a través del conector MC cable y apretamos la tuerca del conector afuera del MC cable y adentro de la caja conectamos la tierra de la línea al metal de la caja ahora preparamos la tierra y los dos cables de línea casi en uno la 240 para instalarla en el interruptor de doble polo conectamos la tierra del motor con la tierra de la caja y le ponemos un rabito para conectar la tierra del interruptor de doble polo la tierra de la línea y de la caja con la tierra del motor ahora ponemos la línea en la parte que dice línea carga ponemos uno aquí el otro en este otro lado ahora vamos a poner los dos del motor en la parte que dice carga ya tenemos listo el interruptor instalado y ahora lo fijamos a la caja y le ponemos su tapa ahora ponemos el conector para el cable que esta saliendo del interruptor de doble polo le conectamos a la tierra y a los dos terminales para conectar en el motor ya está el motor conectado ponemos la tapa en el redito del motor lo montamos y alineamos la polea del motor con la polea del eje del ventilador montamos la correa ya está listo el nuevo motor cuando el ponga la corriente abajo encendemos por aquí ya el puso la corriente abajo encendimos el interruptor pero lo apagamos inmediatamente por mucho ruido probamos una vez más parece haber deterioro en el eje de las aspas del extractor quitamos la correa para probar una vez más el motor solo y vemos que el motor funciona perfectamente definitivamente hay que cambiar el eje de las aspas del extractor los rodamientos parecen estar deteriorados vamos a conectar el breaker para que arranque el extractor y mostrarle al cliente cual es la causa del ruido está andando pero cuando se sobrecargue el motor este breaker se va a disparar ya que la parte mecánica le hará fuerza al motor ahí ustedes ven ya se disparó el breaker por sobrecarga entonces cuando se arregle el desperfecto mecánico pues el extractor quedará como nuevo y le digo a mi compañero que cuando suba el techo apague el interruptor doble polo del extractor no 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 no